Una lengua como espada aguda, dice el salmista David, aleluya, que cuando hablan es como si vomitaran llamas, ¿se acuerda o no? Aleluya, porque hay gente así que critica, que calumnia, que difama a esta iglesia, hay personas que difaman a esta iglesia, que calumnia, pero no les va bien, muchos de ellos se han muerto y ya están en la condenación por meterse con Dios, porque usted se mete con la iglesia de la cosecha, se mete con Dios, porque quien va delante de esta iglesia no es el Pastor Córdoba, sino Dios, amén, Pastor Córdoba es un administrador que Dios ha puesto, gloria al Señor, a su nombre. ¿Se mete con la iglesia de la cosecha? Bueno, nosotros no vamos a pelear físicamente, la vez pasada en Tucumé, se levantó un periodista a despotricar de la iglesia de la cosecha, que investiguen a la iglesia, donde van esos diezmos, donde van a su ofrenda, que pobre gente, que le sacan su plata y etcétera y etcétera. Aleluya, el dirigente de Tucumé, al escuchar eso, porque era una radio local, proclamó un ayuno. Vamos a ayunar, hermanos, por este periodista que está hablando así y asá, y la Biblia dice que hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. En los ayunos hay victoria, por si acaso, amén. Con los ayunos nos humillamos delante de Dios, y cuando el pueblo ayuna hay respuesta. Estamos en este mes de ayuno, espérese lo que va a pasar, espérese. Aleluya, a su nombre. Pasaron unos días y le llega la noticia al dirigente de Tucumé. Pulano de tal periodista que hablaba mal de la iglesia, la difamaba, la calumniaba, le ha dado el dengue. Hablando por la emisora con micro en mano, le vino una hemorragia, lo llevaron de emergencia al hospital regional, y ahí se murió. Así terminan los que difaman la obra de Dios. Amén. Aleluya, a su nombre. ¿Qué tiene que meterse? Amén. Hablando que aquí se pide plata, acaso aquí pedimos plata. Hablando que aquí a pobre gente se le estafa, dice. Aleluya. La Biblia dice que los estafadores no entran al reino de los cielos. Aquí no estafamos a nadie. Le hablamos la verdad en Cristo Jesús. Hablamos de milagros porque acontecen milagros, ¿verdad? Hablamos de bendición porque Dios bendice. Entonces no estafamos a nadie. Pero hay gente que calumnia y difama. Aleluya, a su nombre. Pero con los ayunos pues hay respuesta. Amén. Como le dije, espérese lo que va a acontecer con este mes de ayuno. Yo recuerdo hace como dos años también hubo un mes de ayuno. Porque habían revelaciones de que iba a haber terremotos, temblores, etc. Y el pastor convocó un mes de ayuno. Y hubo un temblor, un terremoto terrible. Pero no llegó a mayores. No llegó a mayores. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se había escondido. El avisado, ve venir el mal y se esconde. Ese terremoto tuvo su epicentro allá por Nueva Cajamarca. Justo en ese día estábamos en Nueva Cajamarca para realizar un bautismo en las aguas. Amén. Amaneció el día domingo. Eran como ya iban a ser seis de la mañana. Estábamos en el hotel ya cambiándonos para ir a la iglesia. Y de pronto comienza a remecerse. El terremoto, el temblor, cuando uno está en una altura, es terrible. Las columnas se movían para acá, para allá. Y fue extendido el terremoto como un minuto y un poco más duró. Cuando estaba ahí en la habitación, cuando veí que la tierra comenzó a caer de la columna. Mi pensamiento fue, hasta aquí llegué. Aleluya. Pensé que me quedaba sepultado ahí. Y la gente gritaba, bueno, Señor Jesús, usted hará conforme a su voluntad. Señor Jesús, ten misericordia. Aleluya. A su nombre. Pero uno en la carne, pues, lo siente. Yo, fue mi pensamiento, dije, hasta acá llegué. Por acá me quedaré sepultado. Aleluya. Porque las columnas se movían así, así. Y ya cuando vi que la tierra comenzó a caer de la columna, ya dije, se vence la columna, se cae todo. Aleluya. Pero Dios no lo permitió. Amén. Dios no lo permitió. Pasó ese terremoto. Gracias a Dios hicimos el bautismo. Fuimos a las aguas. Aleluya. Hicimos el bautismo y tratamos de salir lo más temprano para regresar a Chiclayo. Ya cuando venimos por el camino, como a una hora de camino, ya encontramos piedras grandes que se habían desboronado del terremoto. Ya encontramos obstáculos para pasar. Ahí demoramos como dos horas. Y luego pasamos, gracias a Dios. Y avanzamos, llegamos a Pedro Ruiz. De Pedro Ruiz llegamos a Cerradero. Y cuando llegamos a Cerradero, vimos una fila de carros. Entonces, nos bajamos para ver qué pasaba. Y nos enteramos que 15 kilómetros de la carretera se habían destruido. Se había venido abajo totalmente. Amén. Cuando quisimos regresar a Pedro Ruiz para ir por otro camino, nos llega la noticia de acá. Que se había, también se había caído un cerro y que estábamos atrapados en medio. Aleluya. A su nombre. Que tremendo. Y llegamos a Cerradero, eso de las 6 casi, estábamos en ayuno. Aleluya. Entonces, ahí con los hermanos pensando, un hermano me dice, pastor, ¿y dónde vamos a comer? Me dice, aleluya, Dios proveerá. Estaba pensando en la comida. Y estábamos ahí hablando y en eso se acerca una señora. Una señora, y nos pregunta, ¿no? Nos ve, nos dice, ¿ustedes son autoridades? Sí, le decimos, somos predicadores del Evangelio. Me dice, mi hermano es el teniente gobernador. Vamos para presentarles. Ella misma se ofreció. Y nos fuimos, subimos en el carro y nos fuimos donde su hermano. El teniente gobernador nos presentó, nos dijo, ¿de dónde son tal? ¿De qué iglesia son? De la cosecha, ya. Mira, de aquí ustedes, para que salgan de acá, solamente caminando. Pero de noche no les recomiendo que caminen porque van a caminar por los cerros. Y eso es selva ya. Entonces nos dice, mira, quédense esta noche. Yo tengo dos casas. Me voy a llevar a una de mis casas. Pero primero, coman, nos dijo. A ver, su esposa la llamó, fulana de tal, ven, tráele. Éramos cuatro hermanos. Tráele a los hermanos. Nos trajeron potajes que ni en la costa hemos comido. Comimos mejor que en la costa. Amén. Una gallina mechada. Nos trajeron caballas al lado. Un montón de cosas. Y los hermanos contentos ahí. Aleluya. Ahora nos llevaron a la casa del teniente gobernador. Una casa, pues así como esto. No era cualquier casa. Una casa sin chapada. Nos dieron cuatro cuartos, cada uno en su cuarto. Y cada cuarto tenía pantallas planas de televisor para que vean noticias. Nos dijo. Aleluya. A su nombre. Dormimos mejor que en un hotel que habíamos estado en Nueva Cajamarca. Entonces ya, gracias a Dios, tranquilos. Amaneció al siguiente día, lunes, seis de la mañana. Estábamos listos. Maletas al hombro para caminar. Eran 15 kilómetros. No podíamos caminar por abajo porque estaba, no había carretera. Teníamos que subir a los cerros. Amén. Y caminar. Y bueno, comenzamos con... Había hermanos que eran de la sierra. Conocían. Vamos por acá. Caminábamos, caminábamos. Uno de la costa, así pues cada rato nos rebalábamos. Golpe y golpe íbamos. Porque la maleta ya, pero caminando por ahí. Amén. A su nombre. Arriba en el cerro, caminando como dos horas. Además, encontramos un montón de gente ahí. Un montón de gente. Y la novedad. El presidente Pedro Castillo va a venir con helicópteros para sacarnos de acá. Ya, porque ahí todavía estaba el presidente Pedro Castillo. Entonces, bueno, pensamos. Ahí estaban los fotógrafos, la prensa. Digo, esto no es solamente para la foto, nada más digo los hermanos. ¿Tú crees que va a venir un helicóptero? Somos como 200. ¿Tú crees que va a caber en un helicóptero 200 personas? Vamos avanzando, porque si no, de aquí no salimos. ¿Hasta cuándo? Aleluya. A su nombre. Salimos. Un grupo de personas también nos siguió. ¿Ya? Y en ese grupo de personas había evangélicos de otras iglesias, ¿ya? Ya, evangélicos de otras iglesias. Y cantaban, pues cantaban. ¿Sabes cómo cantan los...? Aleluya. Y cuando uno canta, hay que cantar normal, ¿ah? No cante imitando otras voces. Ya, examínense. Por aquí había un especial, una hermana que lo escuché. Este, y tratando de imitar otra voz. No, usted cante normal, con su voz natural. Cuando hable, hable normal también. Sin imitar a otras personas. ¿Amén? Aleluya. A su nombre. Y, este, comenzaban a cantar. Y cantaban, un ejército acampe contra mí. Aunque se derrumbe en cerro, Señor, yo no temeré. Cantando ahí, eran como cinco. O un poco más de otras iglesias. De otras iglesias. Y en eso que está cantando. Que aunque un cerro se caiga, yo no temeré, Señor. Oiga, vimos un cerro enterito que se cayó delante de nosotros. Y ese que cantaba así, comenzó a correr. ¡Corran, corran! Aleluya. ¿A dónde está? Una cosa es cantar y otra cosa es estar en el hecho. ¿Sí o no? ¿Sí? Una cosa es predicar también. A veces cuando uno predica que esto o lo otro. Pero el detalle es estar ahí, en el hecho, en la prueba. Y Dios nos ayude. ¿Amén? Porque lo que uno dice, eso hay que hacer. ¿Amén? Lo que uno dice, hay que hacer. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces, ese que cantaba con júbilo, con fervor. Aunque se caiga un cerro, Señor, yo no temeré. Porque tú eres mi fortaleza. Y se cayó el cerro y comenzó a correr y a esconderse. Entonces, ya de ahí, bueno, caminamos. Y ya, este, íbamos como tres horas caminando ya. Imagínense, subir cuestas, bajar. Era terrible. Amén. No es así plano, sino arriba son cerros. Y es este puro monte, pues selva. Aleluya. Y llegó un momento donde ya no podíamos, no se veía camino. Si ir para acá, para acá, para acá ya no sabíamos. Amén. Entonces, un hermano que es de la sierra me dice, Pastor, aquí hay rastro de asémila. Las asémilas siempre bajan a la parte de abajo donde está el río a tomar agua. Vamos siguiendo ese rastro. Lo de las otras iglesias no nos siguieron. Se fueron por otro camino. Bueno, es cuestión de ello. Nosotros bajamos, bajamos. Y en eso que estamos bajando, divisamos de arriba ya la pista. La carretera ya se divisaba de arriba. Estábamos de arriba en un cerro. Amén. Pero los de abajo nos gritaban, a nosotros que nos vieron, un buen grupo nos decían, no bajen. Nos gritaban de abajo, no bajen, no bajen. ¿Por qué? Y nosotros gritábamos, ¿por qué? Dice, por el terremoto, un río se había salido de su cauce y en cualquier momento se había almacenado arriba del cerro. Y en cualquier momento se podía venir ese río y lo llevaba a todos los que estaban abajo. Por eso nos decían, no bajen. Aleluya. A su nombre. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Bajamos, nos quedamos ahí? Aleluya. Mira, y finalmente ese río que se había almacenado arriba como una represa, se salió. Amén. Pero eso aconteció una semana después. ¿Ya? ¿Y cuál fue el testimonio? Esa persona, ese teniente gobernador que nos dio comida y casa, tenía sus terrenos y sus ganados abajo, en la parte baja. Cuando se salió esa balsa, o sea, se rompió esa balsa, arrasó con todo en la parte de abajo. Pero a esa persona que nos dio comida y posada, no le pasó nada, ni a sus sembríos, ni a sus animales. ¿Se la cuento o no? Maravilloso. ¿Y por qué sabemos ese testimonio? Porque el hermano, o sea, el carro lo dejamos en la casa de ese teniente gobernador, y a los quince días regresó el hermano a llevar el carro. Y ahí le cuenta. Y dice, mira hermano, ese río que se embolsó arriba, se salió y destruyó abajo sembríos, se llevó animales, casas. Y la gente me pregunta a mí, ¿qué has hecho para que tus animales no se los lleve del río, ni te destruya, aleluya, tus sembríos? Y él mismo dijo, porque he ayudado a siervos del Dios Altísimo. Él mismo reconoció, ¿se la cuento o no? Y verás la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve para testimonio a esa persona. Ahí se da cuenta, él se dio cuenta ahí. Porque yo ayudé a los hijos de Dios, no cuando ese río se vino con toda esa avalancha, no me tocó ni mis terrenos, ni mis animales, nada, nada se lo llevó. Aleluya. A su nombre. Y es más lo que pasó, pero ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos, porque ahí pasaron muchas cosas más. Vamos a las ofrendas para avanzar. Gloria al Señor.